Miren esta portada, y esto no es cuento, no señor, esto no es cuento, esto no es decir por decir, PPK no quiere ser investigada, la verdadera razón por la que votaron a Caterin Ampuero, la única y verdadera razón por la que Caterin Ampuero está en la calle, les cuento ahorita, 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 6 y 11, que dice el diario, a ver, ahora si agárrense un poquito porque les tengo que contar bien, esto está fuerte, esta portada está fuerte y yo me iría ahorita a comprar el diario, ahorita, volando, es la página 3 enterita, esta es la prueba, contundente, es un documento que significa que, aquí está, esta es la prueba lo dice, esta es la prueba, ¿qué es la prueba? La prueba es un documento presentado por la señora Caterin Ampuero exactamente el día, estamos hablando del día 12 de julio, un documento que se llama la formalización y elevación de actuados, es decir, la señora Caterin Ampuero se quejó, se quejó contra la decisión fiscal de no investigar al señor Pedro Pablo Kuczynski, la saliente procuradora, ad hoc del caso Odebrecht, interpuso actuados queja de derecho contra la disposición de la fiscalía que, mediante un escrito fechado el 12 de julio de este año, declaró no al lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Pedro Pablo Kuczynski, aquí está el pecado, aquí está el pecado, pecado capital, pecado capital, que le costó la cabeza, es la guillotina política contra Caterin Ampuero, ¿qué es lo que ha pasado? A ver si le puedo contar en cristiano, porque en derecho parece que no se entiende bien, la fiscalía dijo, no se investiga Pedro Pablo Kuczynski, por el caso de los depósitos en Latin, imbece ese asunto, y lo que ha hecho la procuradora es un atrevimiento para la gente del gobierno, ha dicho, ah ok, tu fiscal dice, es para no investigar a PPK, ok, yo procuradora, que defiendo los intereses del Estado, te quejo, te quejo, y lo que hizo la procuradora es una queja, así, ¿qué le hubiera convenido a PPK? ¿Qué le convenía a Marisol Perestello? ¿Qué le convenía a Zavala? ¿Qué le convenía al gobierno? Que la señora Caterin se quede calladita y no diga absolutamente nada. Bueno, pues no dijo, no, no, no se dio callada, no, le hizo una queja a la fiscalía, esta es la queja, aquí está, Diario Exitosa, hoy, tremenda portada, PPK no quiere ser investigado por eso, votó a procuradora, ¿cómo te suena esto, Kiki? ¿Qué te parece esto? Me suena, me suena bastante coherente con cómo han actuado finalmente el Ministerio de Justicia. Pero no se sabía esto, no se sabía eso, pero no se sabía, no se sabía, no teníamos el papelito, como el papelito manda, de qué había pasado. O sea, que se olía que era una represión, que se olía que era un asunto que PPK no le perdonaba a la señora Caterin por la investigación, sí, pero que ahora la relación causa y efecto sea tan directo, es decir, yo me quejo contra el fiscal que no investiga a PPK y mañana me votan, dime tú, dos más dos son cuatro o son cinco, dos más dos son cuatro, cinco, punto, no hay más que ver, no se me arañen, es verdad, si no diga ahora la ministra, me imagino que tendrá que convocar a conferencia y explicar, porque la portada de exitosa hoy es brutal, es una bomba.